Muy apasionada también. Yo creo que también pensando un poco en eso, en protección, por ser, no sé, que perdía mi padre muy pequeña y ha sido mi padre maravilloso. ¿Qué recuerdo guardas de Gary Cooper? De Gary Cooper, pues que era un señor, pues muy mayor, entonces era muy mayor porque lo conocí con 50, no, 50 años, que era mayor para mí porque yo tenía 22 años. Me explico, pero que hoy un hombre de 50 años es un chaval. ¿Quién te fue más detrás? ¿Gary Cooper o Barlan Caster? No, Barlan Caster solamente ha sido siempre amigo, sin toda su familia, sus hijos, su mujer, su primera mujer bárbara. Oye, debe ser terrible ser una mujer guapa, atractiva, una mujer de éxito, una mujer lista. Yo todo en el disco, o sea, en el disco de Amados Míos, yo cada canción se la dedico a unos cuantos, porque no caben todos. En el disco, es imposible, porque me he tenido muchos. Sí, tú tienes un número más o menos, ¿has calculado alguna vez cuántos hombres han pasado por tu vida? Pues si quieres que te lo diga, ahora lo estoy haciendo con, estoy escribiendo mis memorias con Abilidia, que me lo está transcribiendo, y estamos hechos un lío, porque cada vez salen más. El que menos... Digo, ¡ay, sí, aquel! ¡Es verdad que sí! ¿El que menos te ha durado cuánto ha sido? ¿El que menos me ha durado? Oye, ahora mismo no te lo puedo decir, porque... Así como un suspiro, pues, Indalecio, Prieto, por ejemplo. ¿Cuál fue la duración? Pues unos meses, nada más. Oye, Marlon Brando... También fue un amor, un amor por parte de él, porque era volcánico. No me extraña. Sara... ¿Qué culpa tengo? ¿Qué culpa tenía yo? Sara, a mí una cosa que me intriga, lo de Marlon Brando. Marlon Brando dice, son los mejores huevos fritos que me han hecho nunca. Bueno, es que... ¿Pero huevos fritos qué fueron? ¿Para desayunar, para comer o para cenar? No, 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 para desayunar. Él se presentó en mi casa, bueno, estábamos rodando en el mismo estudio, él estaba haciendo Sayonara y yo estaba haciendo Yuma, de Run of the Arrow. Y entonces, pues, coincidimos y ya nos habíamos conocido en el 52, con Fran Sinatra y Jean, la que hizo la película que hicieron, que estaban haciendo de Guys and Dolls, Chicas y Chicos. Chicos y Chicos. Aquí no sé cómo se llamaría en español. Y entonces, ya del 52, tuvimos ocasión de conocernos, y cenamos y comimos juntos en el estudio Golbin, que estaban ellos trabajando. Y luego ya pasó que nos vimos en la Warner, y entonces, pues, no sé, hablábamos de España, él hablaba bastante español porque había hecho zapata, y además hablaba francés perfectamente y bastante español, muy bien. Y entonces hablábamos de España porque él estaba muy interesado siempre en todos los países, en todo lo español. Y entonces hablábamos de, estuvimos hablando de España y de la comida también, la cosa de la astronomía. Pero nada, no, nada. Y entonces le digo, yo es que hago unos huevos fritos maravillosos, a la manchega con ajos. Y efectivamente, a los tres o cuatro o cinco días o a la semana, no me acuerdo, pero fue muy reciente, a las cinco y media, seis de la mañana, que todavía no estaba amaneciendo, todavía no había amanecido, sale la señora que yo tenía encargada conmigo, la housekeeper, me dice, Miss Montiel, me despierte y me dice, Miss Montiel, Miss Montiel, Miss Montiel, en la cocina está, está Marlon Brando, en la cocina. Y a mí, yo se me habían olvidado los huevos de Marlon Brando, yo ya ni me acordaba. Y entonces digo, ¡ay, sí! Digo, anda. Y nada, se presentaba, estaba allí en la cocina y dice, he venido a comer los huevos fritos que me dijiste que los hacías. Y el café que hago, el café muy rico, me sale muy rico. Cuando es el café bueno, pero vamos, me sale muy bueno. Le hice los huevos fritos con ajos, se los comió, se tomó su café y se marchó al estudio a trabajar. Porque allí se levantaba, yo por lo menos, a las cinco y media de la mañana para trabajar. Una cosa, hace algún tiempo, me gustaría que dices una defensa ahora, cambiando un poco de tema, de Felipe González. Hace algún tiempo tú diste la cara por Felipe González, tú diste la cara por un proyecto. ¿Cómo defenderías ahora? Bueno, yo soy bonista, vamos a aclararlo. Yo soy de Pepe Bono, es mi Pepe. ¿Lo tuyo son todo Pepe? Sí, sí. ¿Cómo defenderías? ¿Lo puedes defender ahora o no? Estamos en un momento muy difícil, estamos pasando un momento muy difícil que creo que no nos lo merecemos, estar con esta inseguridad tan terrible. Y estoy bastante decepcionada. Estoy muy decepcionada. ¿Tú votarías PSOE ahora, en caso de votar? Pues no te digo ni que sí ni que no, porque toda mi familia, mi padre y mis abuelos eran todos socialistas. Y yo creo en el socialismo, que me enseñaron mis padres y mis abuelos, y mi abuela María Ángeles. Pero yo en este momento estoy pues como el resto. ¿Mirando? Pues, pues, de, 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 no estoy como ciudadana, pues no estoy, estoy en el aire. Estamos todos a ver qué va a pasar. ¿Te sientes desprotegida? Desprotegida totalmente. Sara, ¿el disco cuándo sale? Pues, para finales de, para finales de septiembre, octubre, a mediados de octubre. ¿Y es bacalao? Bueno, llevo, pero no, llevo tres temas de bacalao. ¿Entre ellos? También bacalao, sí. Entre ellos, el Fumando Espero, con un arreglo muy original, y llevo también, bueno, los otros dos bacalaos son también fuertes. Y el resto, pues, son canciones que digo muchas cosas, muy, muy íntimas, muy fuertes, y muy, muy bien, más bien, muy bien. ¿Cuando se ha bebido tanto, ya da igual todo? No, no. ¿Está uno por encima del bien y del mal? No, 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 en absoluto. Yo estoy continuamente aprendiendo y continuamente luchando, y tengo mis hijos, que para mí son lo principal. Y yo quiero a mis hijos dejarles, pues, un seguro para el día de mañana, pero como están las cosas, lo veo muy difícil para ellos. Sara, gracias por estar aquí, ha sido un placer, y gracias por dejarnos estrenar parte de ese disco. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Oye, por cierto, nos vamos un puro... Sí. Hace un purito. Nos vamos y volvemos mañana, purito. Creo que eres de los que te fumas, ¿verdad? Sí. Pues yo también. Fumas lo mismo que yo. Mañana volvemos, al once y media, doce, no lo sé, veremos. Ah, no, mañana no, el lunes, el lunes. Estamos aquí los lunes, martes y miércoles. Sí. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Lo pasen bien. Sí, sí, sí. Gracias.